Lencho Catarrán En un pueblito que no vale la pena mencionar el nombre, había una familia muy pero muy pinche y sobre todo pinche con la comida. También en ese pueblito había un señor que siempre andaba haciendo las visitas a la hora de las comidas para que lo invitaran. La gente lo conocía como el compadre Comelón. Pues un día el compadre Comelón se apareció de visita al mediodía donde la familia pinche y... ¡Buenos de ella! ¡Buenos de ella! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Un momento! ¡Buenos de ella! ¡Buenos de ella! ¡Sí! ¡Ay compadre! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué milagro que viene por estos lados! ¡Pues aquí visitándolo compadre! ¡Pero acérquese! ¡Acerquese! ¡Acerquese hombre! ¡Pase adelante! ¡Y refresquese un poquito de la calor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Pues aquí estamos. ¡Siéntese compadre! ¡Siéntese que está en su caso! ¿Y yo? ¡Ese... de esa cosa! ¡Gracias compadre! ¡Es usted muy amable! ¡Muy amable! ¡Hola señora! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ay como que está comiendo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué le parece! ¡Oh! ¡Ay! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Compadre! ¡Ajá! ¿Quiere aunque sea un poquito de sopa de frijoles para que nos acompañen en el almuerzo? ¡Ja! ¡Claro que sí compadre! ¡Claro! ¡Sí! ¡Si no es mucha molestia! ¡Es verdad! ¡Yo se lo agradezco! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Mire, mire! ¡Mire, compadre! ¡Ajá! ¡Le sirvo entonces! Y espero que... espero que no se moleste porque nosotros estamos comiendo sopa de camarones. ¡Ajá! ¡Ajá! A usted lo invitamos a tomar sopa de frijoles, ¿va? Porque ya es cierto. ¡No tenga cuidado, compadre! ¡Todo es comida! ¡Eh, eh, sí! ¡Oh! ¡Eh, mire, mire, mire! ¡Mire, mire, mire! ¡Ajá! ¿Pero es que sucede que mi señora acostumbra a cocinar solamente lo que vamos a comer los dos? ¡Ajá! ¿Verdad? ¡Entonces usted sabe que las mujeres son muy ahorrativas! ¡Sí, sí! Y a eso se debe que hay poca sopa de camarones, poquitos, poquitos, poquitos. ¡Eh, je, je! Usted sabe, compadre, que para mí la comida no tiene importancia. ¡Ajá! Sino las amistades como la nuestra, ¿verdad? ¡Eh, je, 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 je! Eso sí, eso sí, hijo mío. Óyame, y por esa amistad, compadre. ¡Ajá! Aquí tiene su sopita de frijoles, compadre, ¿ah? ¡Oh, qué fue! Miren, siéntese cómodo, ¿ya qué? ¡Miren! ¡Ajá! ¡Coma, coma, coma, con toda confianza, con toda confianza! Gracias, compadre, muchas gracias. Compadre, como usted, no hay dos, no hay dos. ¡Eh, je, 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 mi compadre, je, 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 muerto de hambre! El compadre Comelón, después de volarse su sopita de frijoles, se estuvo un poco más en la casa de la familia Pinche, y después se fue. Ya cuando iba en el camino, pensó... ¡Qué familia más pinche esa jodida, hombre! Ellos comen bien, y a la pobre gente que los visita, le dan lo charvasca. A mí me dieron sopa de frijoles, mientras ellos se volaban su buena taza de sopa de camarones. Ah, pero de hoy en adelante, de hoy en adelante no los voy a dejar tranquilos. Les voy a caer en diferentes tiempos de comida. ¡Esta gente jodida! ¡Ay, paga! ¡Ay, paga! Por su parte, la familia Pinche también pensaba de esta manera. ¡Qué friega ese hombre! ¡Qué friega! ¡Qué friega! Solo a él se le ocurre andar haciendo visitas al mediodía, y a la hora de comida. ¡Qué más es más vago este! ¡Ay, sí, hombre, sí! Porque si tuviera algo que hacer, no anduviera fregando a la gente a esta hora. Pues sí, pues sí, es lo mismo que yo digo. Yo creo que esa visita la hace por andarla embrisqueando, fiat. Es un muerto de hambre. Muerto de hambre es poco. Es cuestión de que, mira, por algo le dicen, por algo le dicen, el compadre Comelón. Bien puesto, el nombre. Hola, amigos, soy Otto de la Rocha, y quiero invitarlos a que escuchen mis canciones en mi canal de YouTube. Días más tarde, amigos, el compadre Comelón se apareció otra vez de visita en la casa de la familia Pinche. Pero esta vez llegó en horas de la tarde, a la hora de la cena. Buenas tardes. Buenas tardes. Está en la casa, compadre. Sí, ya voy. Ya voy. Un momento, por favor. ¡Hola, compadrito! ¿Qué vientos lo traen por aquí? De amistad, compadre. Es de amistad. Y dígame, ¿cómo está la comadre? Pues bien, compadre. Ajá. ¿Desea pasar adelante? Bueno, aunque sea solo para saludar a la comadre. Bueno, aquí estamos. Que le aproveche, comadrita. Gracias, compadrito, gracias. Ve, compadre. ¿No quiere acompañarnos a dar una comidita, compadre? Bueno, pues, para mí es un placer comer al lado de ustedes. Muchas gracias, compadre. Mire, permítame decirle que mi esposa cocina un pollo, mire. Ajá. Un pollón de viaje, pero solamente para dos personas. Ajá. Y yo le ofrezco, aunque sea unas palomitas asadas, no sé si... No, pues, no importa. Lo que usted me ponga es bienvenido, compadre. Es bienvenido, entonces ya le sirvo, compadre. Aguante un poquito, por favor. Gracias, compadre. Usted es muy amable. Sí, 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 sí. Por aquí se la voy a traer, ¿o? Ajá. Miren y se afira. Ajá, como ahorita, ¿cómo se siente? Ajá. ¿Cómo quieres que le diga, compadrito? Con la salud buena, ¿no le parece? Claro que sí. Eh, aquí tiene su palomita asada, compadrito. Ajá. Es como pollo, pero nada más que más chiquito, miren. Mmm, qué ricas que se ven. ¿Y quién cocinó estas palomitas que se ven tan ricas? Mi señora, mi señora. Ella es buena a hacer palomas de San Nicolás. Ah, bueno. Cuando terminó de comer, el compadre comelón se fue y ya en el camino, como siempre, iba refunfuñando. Esa familia caraja, hombre. Más bien, me alborotó el hambre. Ellos hartaron pollo y a mí me dieron palomitas de San Nicolás asada. Bueno, pero me las voy a desquitar. Voy a seguir llegando hasta que me las paguen. Al día siguiente, amigos, en horas de la mañana, la familia pinche iba a desayunar pescado, pescado. Cuando, de pronto, apareció el compadre comelón. Buena. Buena, bella. ¡Ay! ¡Uh! Parece que llegué a tiempo. ¿Qué? Ay, me viene a joder otra vez este hombre, Dios mío. Ay, solo le falta que traiga su hamaca. No jodas. Ya encontré el hoyito. Ay, déjamelo. Ay, déjamelo que le voy a pegar un asustado un día de esto, mirá. Horrindo. Gracias. Buena. Es que no hay nadie en casa. Ya nos echó a perder el desayuno. Ya sé. Ya sé lo que voy a hacer. A ver. Voy a guardar los pescados grandes. Los pescados que nos íbamos a comer. A ver, a ver. Y sacarlos pequeñitos. Anda, 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 ya, pues. Para que ya le hubiera abierto la puerta yo a este. Mira, los pescados grandes los voy a esconder aquí debajo de la cama, oíste, con todo y la hora. Bueno, ya está escondido, hombre. Terminalo de esconder ya. ¿Los bandidos van a esconder los pescados grandes? Ja, 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 ja. Desde aquí les vi el mate. Pero yo los voy a joder. Ya sé dónde están. Ya sé dónde están. Ya voy, este. Padrito, ya voy. Ay, compadre. Otra vez. ¿Qué le parece? Lo que pasa es que ustedes son personas muy estimadas por mí. Y quería saber, pues, cómo amanecieron. Pues, amanecimos bien. Gracias a Dios. Ajá. Pase adelante, si quiero. Gracias. Mira, de paso se puede sentar en el comedor porque ya vamos a desayunar. Gracias. Pero muchas gracias, compadre. Qué pulso, ¿verdad? Yo sí veo. Hola, señora. Hola, hola, ¿cómo estás? Sírvase un pescadito, compadre, que ahora todos vamos a comer iguales, fíjese. Y de ahí, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó con las palomitas asadas? Bueno, mire, hoy lo que tenemos es pescado frito. Así que, a comer pescado frito, pues. Uy, pero estos pescaditos son tan chiquitos que ni se ven en el plato. No exagere, compadre. No exagere. Bueno, con permiso de ustedes, ¿verdad? Permítame servirme. ¿Qué le pasa a mi pescadito? ¿Qué pasó? Mire, me está haciendo una seña. Y de ahí, compadre. En vez de comerse el pescado, se lo está rimando al oído, ¿y ahí? ¿Cómo decís, pescadito? ¿Cómo decís? ¿Qué? 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 ¿Para qué se lleva el plato al oído con todo y pescado, compadre? Es que los pescaditos chiquitos me están diciendo dónde están sus padres. ¿Cómo dijo? Sí, sí. Silencio, silencio, silencio. El pescadito dice que sus padres están escondidos debajo de la cama con todo y porra. Y dice que allí los escondió la señora de la casa. ¿Yo? Mi comadre. Sí, 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 sí. Mire, 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 compadre. Es que ella puso debajo de la cama los pescados grandes para que no se los comieran los gatos. ¿Verdad, amor? Sí, sí, así mismito. Así es. Es verdad, es verdad. Así le vamos a poner. Sí, 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 sí. ¿Cómo dices? No, 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 nada. Tranquilo. Es que están hablando los pescados. Mire, la verdad es que mi mujer guardó los pescados allí para protegerlos de los gatos. Así mismo. Y para esperar la llegada suya aquí a la casa. Así es. Para darnos un buen banquete, compadre. Así, compadre. Y entonces, ¿qué esperan? Que no los traen, pues. Entonces... Sí, andá, amor, amor. Ajá. Anda, anda, tráete los pescados grandes para que nos demos un buen banquete con el compadre. Bueno, bueno. Está bien, está bien. Eso es más que correcto. Sí, sí, sí. Eso es más que correcto. Qué rico. Muerto de hambre, compadre. Apartar los pescados. ¿Qué les parece, amigos? El compadre Comelón salió más vivo que los compadres pinches. Además, tenía oído tísico porque oyó todo lo que los compadres pinches platicaban allá largo en el comedor. Ay, caramba. Ese cuento de que los pescados hablaban, el compadre pinche y la comadre pinche, ¿se lo creyeron? ¿Eh? Ay, amigos. Es que hay gente de hunda todavía en la vida. Colorín colorado el cuento se acabó, amigos. Bueno, ya me voy. No se les olvide lo que les dije al principio, muchachas, muchachos, que hay que ser aseados. Hay que bañarse todos los días para no ofender a los demás que están cerca de nosotros. No se les olvide. Estudien. Estudien, ¿oyeron? ¡Ay, nos vemos, amigos! ¡Fuera, venchito!